9 formas de no pisar un charco es un álbum ilustrado maravilloso de Editorial Takatuka. Una niña decidida a disfrutar del día después de un día de lluvia. El problema es que se encuentra un montón de charcos en el camino y decide pensar formas alternativas para no pisarlos. Es un libro que nos habla de la importancia del pensamiento creativo y de las posibilidades para buscar soluciones a los problemas. Además lo encontrarás en Bolino Bookbox. Gracias por ver el video.